Esto es Voces SJ y yo soy Álvaro Lobo. Puede que conozcas a muchos jesuitas, o solo a unos pocos, o puede incluso que solo hayas oído hablar de nosotros de refilón, pero enseguida podrás comprobar cómo cada jesuita es distinto. Hay mayores y jóvenes, de una ideología y de la contraria, apasionados por el fútbol y otros que no saben nada de deporte. Algunos cantan y otros, por el contrario, no tocamos ningún instrumento. Los hay de Chile, del Congo, de Alemania y de España, de todos los lados. Y sin embargo, pese a las diferencias, nos mantenemos unidos. Y la razón no es otra, que estamos unidos por Jesús. Él es el vínculo que nos une a pesar de nuestras diferencias. Ignacio de Loyola también se caracterizó por forjar grandes amistades, con gente muy diversa, reyes y nobles, mujeres y hombres, cardenales y religiosas, y sobre todo con muchísimos compañeros. Sea a través de la conversación cara a cara o por medio de miles de cartas, se relacionaba con gente de todas las partes del mundo. Desde joven era sociable, y fue comprendiendo lo que significaba la lealtad, la comprensión y el amor de toda buena amistad que necesita para crecer. Tanto es así que entendía que la relación con Jesús era cosa de amigos. Desde su vuelta de Jerusalén, allá por 1523, en Barcelona, entendió que su proyecto de vida solo tenía sentido si era junto a otros. En Alcalá y Salamanca, intentó forjar un buen grupo de amigos y compañeros. No obstante, no fue hasta su época de París donde esta idea cobró más peso. Por todas las ciudades por las que pasó dejó grandes amistades, que se mantuvieron en el tiempo y que incluso le ayudaron en su misión. Desde el principio, ser amigos en el Señor está en el ADN de los primeros jesuitas, una historia de amistad que supo trascender las diferencias de edad entre San Ignacio y los demás del grupo de París. Pero también la amistad con Jesús, que deshizo viejas disputas familiares entre los Loyola y los Javier, incluso unió a personas de regiones aparentemente irreconciliables. Los primeros jesuitas lo tuvieron claro. Si eran capaces de poner a Jesús en el centro, todo lo demás se vuelve secundario y se producen auténticos milagros. Cuentan que San Francisco Javier llevaba colgadas en su cuello las firmas de los primeros compañeros. Y es que hablar de los jesuitas es hablar de historias de amistad, de vidas entretejidas y de sueños comunes. Pero no por ellos más pequeños, sino capaces de cambiar el mundo. Desde el principio entendieron que sus vidas no podían discurrir siempre en el mismo lugar, que como San Ignacio necesitaba la disponibilidad de movimiento para llegar donde más falta hacía. Y gracias al empeño y al arrojo de muchos compañeros estamos presentes en los cinco continentes. Y a pesar de tener una cultura propia y una historia particular, somos capaces de entendernos, incluso más allá de la edad. Ser amigos en el Señor implica una forma común de ver el mundo, aunque a veces no se puede explicar muy bien cómo. En todos los jesuitas hay un modo de actuar parecido, que intenta acercarse al máximo al modo de vivir de Jesús. Poco a poco y cada vez más, ser amigos en el Señor se convierte en formar parte de una misma familia, donde poder compartir nuestra vida y todo lo que somos, hacemos y tenemos. Poner a Cristo en el centro nos hace ser copartícipes de su misión en el mundo. No se trata de trabajar en un colegio, en una universidad o en una ONG. Porque se trata más bien de reconocer que colaboramos codo con codo en la construcción del reino de Dios. No es un trabajo personal, aunque cada uno tenga una función. Es un trabajo en equipo, al servicio de Aquel que nos une a todos. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías. Y esto es más fácil de lo que parece, aunque haya días oscuros en los que parece que nada tiene sentido. Nuestra tarea como compañeros es hacer de nuestro mundo un lugar mejor, donde haya justicia y paz, donde se anuncia a Cristo y se pueda vivir desde la alegría y la esperanza. Imagina poner en marcha un proyecto con tus amigos, en el que cada uno pusiese sus mejores habilidades al servicio de una misión mayor. Algo así es la compañía de Jesús. Ignacio sabía que su futuro nunca sería solo, sino siempre con otros. Le costó encontrar a esos otros, con quienes soñar juntos un proyecto común, pero terminó formando un grupo de amigos para servir a Cristo y cumplir la voluntad de Dios. Yo me he sumado al mismo grupo, 500 años más tarde con la misma intención. ¿Y tú? ¿Has pensado si la compañía de Jesús es lo que estás buscando? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Gracias por ver el video